No hay mal que cien años dure, quizás si noventa y nueve, y yo, que soñando optimista, quisiera vivir veintisiete o treinta y tres. Son oscuros los rincones tras mis puertas, guardan polvo, amontonado sobre más polvo, ocultando más polvo a su vez. Tengo que barrer los rincones, pienso redundantemente, enfermo en la cama, nadie más va a barrerlos. Todos tienen la misma paciencia que yo, y aquellos que alguna vez tendieron su mano, volvieron a guardarla ensangrentada en sus propios y oscuros rincones.